Con permiso Mis amigos 26 millas yo vengo navegando Voy a Ciudad de Santana legado 7 yo ando buscando Pa' brindarles mi amistad y con un toqueso de la Jairo fumando Que no guarde el tonoloche y el acordeón y el Alex fumando Arriba Isla Catalina viejo Recordando tiempo atrás los hermanos Sánchez venían a cantarnos A la Isla Catalina a mi primo Iván y al compa tejano Nunca se echaban pa' atrás, se iban contentos, bien marihuanos Gracias a Dios han logrado, su sueño han cumplido y la gente han ganado Suerte y que Dios los bendiga a esos hermanos del grupo legado Compadre le quedó chingón, ese corredor del mentado afro Se respira el chavalón y aquí de avalón ha volado el tejano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!